Dicen que Venezuela se está arreglando, pero mire cómo está, dice José Muñoz, mientras señala a los cientos de compatriotas suyos que se acumulan en la frontera de Colombia con Panamá, dispuestos a comenzar la travesía a Estados Unidos, atravesando la peligrosa selva del Dairén. En desesperación, esto es desesperación, el Dairén no es tan peligroso como lo que nosotros estamos dejando atrás, lo de atrás es más peligroso, el hambre, la pobreza. Yacen en la playa descansando y matando el tiempo mientras un barco tras otro zarpa del pueblo de Necoclí, en la costa caribe, al otro lado del Golfo del Uraba, donde en grupos entrarán a una selva montañosa en una travesía desangelada. Quieren dejar atrás una dictadura silenciosa que ha hecho que una travesía voraz, que comienza por una selva donde se desconoce cuántas vidas se quedan en el camino y se hace dejándose caer en manos de mafias y traficantes, se convierta en la opción más tomada. Para Muñoz fue determinante el no tener cómo comprarle comida a sus hijos, el miedo a que se enfermaran y no tener cómo sacarles de la enfermedad. Esta es una luz de esperanza el Dairén para nosotros, es una luz de esperanza de dejar nuestra familia atrás, es más doloroso, entonces a uno no le importa eso, es un bienestar, donde tú puedas trabajar y puedas tener tus cosas, eso es lo más bonito de la vida, allá en Venezuela no, a Venezuela no vayas. En lo que va del año, más de 150 mil personas han cruzado este peligroso paso fronterizo que separa a Colombia de Panamá, donde los ríos amenazan con arrastrar a familias enteras y las lomas con engullir a quienes las pisan y donde las violaciones y los asesinatos quedan impunes entre los árboles. Es importante resaltar que el 71% de esta cifra récord de migrantes, que ya supera el total de cualquier otro año, son venezolanos.